Música Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video Hoy voy a compartir con ustedes el cuarto update de los productos que me quiero terminar Y como ustedes saben este proyecto termina el 21 de marzo Tengo otro en este momento que también termina el 20 de marzo Así que estoy como llegando a la línea final y estoy viendo cuáles son esos productos que todavía no he podido terminar Así que el día de hoy les voy a compartir lo que terminé, lo que estoy terminando, mi trabajo, las cosas que me están dando más trabajo, las que me dan menos Todo eso y mucho más en este video Así que si están interesadas en conocer cuál ha sido mi progreso con estos productos, sigan mirando este video Ahora sí, vamos a mostrarles los productos que estoy trabajando en ellos El primero es el Sunny Bronzer No creo que se vea mucho la diferencia porque en realidad los bordes es lo que está súper finito Y para la próxima, no sé, probablemente lo voy a tener que volver a apretar con un poquito de alcohol Porque está cada vez más finito y se está quebrando Por eso es que se ve como medio quebradito ahí porque se ha ido quebrando y lo he estado utilizando como más bien como suelto Sin embargo quizás no se ve mucho el progreso Debo reconocer que este bronceador me tiene un poco aburrida Pero lo voy a seguir utilizando hasta que termine este proyecto porque es parte de este proyecto Entonces necesito enamorarme del producto o aburrirme al punto de que no lo volvería a comprar O por lo menos esa es mi estrategia ahora También tengo un labial de MAC Este es en el color Captive Como pueden ver he hecho mucho progreso Espero poder agregarles las fotos del antes y después para que ustedes puedan tener una idea Pero como pueden ver está súper chiquitito Es bastante pigmentado Demasiado pigmentado Es lo que tengo en mis labios el día de hoy Junto con otros tres productos porque estoy tratando de terminarme varios Hablando de productos de labios tengo este de ELF Y estoy en esta parte de aquí arriba donde está la S Casi casi lo termino Yo creo que una semana Diez días más y ya lo termino completamente Me olvido reaplicarlo una vez más como les decía en el último update Pero sí veo bastante el progreso Espero que ustedes puedan ver las fotos y ver qué tal se van a ver las rayitas ya hechas Porque me olvidé de hacerlas También tengo un iluminador de Mary Kay Que estoy a la última patita de la A En este momento Nada más que lo acosté y no se ve Les voy a hacer la marquita también para que ustedes la vean Pero estoy aquí abajo Siento que como de aquí para abajo está más grueso Me cuesta un poquito más utilizarlo Y lo he estado utilizando mezclándolo con mi primer de cara De esa manera es como una base luminosa para mi base de maquillaje También tengo dos delineadores Ambos son líquidos El primero es el Essence Y este es el Eyeliner Pen Extra Long Lasting Es este que tengo aquí arriba Y parece que no se termina más Ahora les voy a mostrar Porque no sé si ustedes tienen de estos Y les parece que están secos Miren esta parte de aquí arriba Ven como casi no sale nada de producto No sé si se va a ver Pero se ve aplicado en pedacitos Sin embargo cuando lo aplico de costado Salió una línea súper oscura Así que prueben ponerlo de costado Sus delineadores líquidos antes de tirarlos Y este otro de Milani Está súper seco la punta No sé si van a poder ver Pero no sale nada Sin embargo como ustedes van a poder ver ahí De costado sigue saliendo Así que no puedo decirles el progreso Que he hecho con estos delineadores Simplemente les puedo decir Que cada vez que pienso que se van a terminar Siguen saliendo Y no me molestan Porque si funcionan ambos Nada más que me gustaría Tener como una idea visual Para ver como estoy utilizando este producto Sin embargo lo voy a seguir usando Hasta que se termine Inclusive si no lo termino Para cuando termine este proyecto El siguiente también es otro Lápiz delineador Este es de Urban Decay Voy a intentar hacerles un swatch Como pueden ver Es como un color marrón oscuro Lo estoy usando como prebase de sombras Es decir por debajo Si voy a utilizar un color similar a este Este es en el color Corrupt Y como pueden ver Si he hecho mucho adelanto Sin embargo Siento que la única manera De que funcione para mí Es utilizándolo como una prebase de sombras O por debajo de sombras Porque como delineador Como tiene un poquito de brillo Al final del día Empiezo a ver pedacitos de No sé brillantina Por toda la cara Y obviamente que eso no es algo que Voy a estar mirando al espejo Y chequeándome a ver Si la brillantina se cayó o no Sin embargo cuando lo uso Por debajo de las sombras No se cae la brillantina Porque como que se sella con el polvo También tengo mi super BB No Mi Bare Minerals 5 in 1 BB Advanced Performance Que estoy usando para mis cejas Ahora Está todo corrido Pero yo me estoy guiando por una letra Esta voy aquí por la M Donde empieza la M de Minerals Prácticamente Ahora les quería mostrar La pequeña varita que trae Esto lo que uso para rellenarme las cejas Y luego me pongo unas pulis por encima Así que probablemente Para la próxima vez Que ustedes vean estos productos Voy a haber sacado Todo el producto de acá adentro Y haberlo puesto En algún No sé Pequeño contenedor Bastante más chiquito Que este por supuesto Y Terminarlo de esa manera Porque si se me está haciendo Muy difícil sacar el producto Que es como un mousse Sin embargo Lo que les quería decir Es que este explicado Lo voy a lavar Y lo voy a conservar Porque los que vienen En el tamaño completo Esos son bastante más grandes Y me va a dar un poquito más de trabajo Ser tan precisa Así que Súper feliz con esto Esto es algo que Si no lo hubiera puesto En mi proyecto Nunca me hubiera enterado Lo bueno que es para las cejas Así que estoy súper feliz De tenerlo Y de usarlo de esa manera también También tengo Un corrector Este es de la marca Sonia Kashak Es el Hidden Agenda En el color light Me encanta El único que me queda Es este Y no sé si van a poder ver En el medio Tiene un agujerito Bastante grande Es un color verdoso Que tengo en esta parte De aquí arriba No sé si lo van a poder ver Y lo he estado utilizando Como para Ocultar la oscuridad De mi nariz Porque tengo mucha alergia Sin embargo en este momento No van a notarlo Porque me he limpiado La nariz 700 veces Porque parece que viene Una tormenta Y cada vez que viene Una tormenta Me pica mucho En la nariz Y parece que cada vez Que grabo Viene una tormenta Así que disculpen Mi nariz colorada Súper feliz Con este Si lo volvería a comprar Nada más que necesito Terminarlo Siento que como tiene Tanta variedad En colores Es como que hay que Tratar de utilizarlos En conjunto Es decir El verde Para ocultar La rojez El que es color Para debajo del aire Los ojos Otro de pronto Utilizar para los granitos Entonces como que Hay que encontrar El color perfecto De paleta Para poder utilizarlos A la misma vez Y de pronto No dejar para lo último El color verde Como me está pasando a mi Que quizás me tomo Un poquito más Porque de tiempo Por el motivo Que solo lo uso Para la rojez De la nariz También tengo otro corrector Que no les hice la marquita Pero estoy aquí abajo Lo mantuve paradito Todo este tiempo Hasta que lo bajé En frente mío Pero está Prácticamente donde está Esta marquita blanca Aquí Esa es la rayita Este fue uno de esos productos Que me di cuenta Que no es tan maravilloso Como pensaba Es el Elf Under Eye Concealer And Highlighter Es decir Como Highlighter Funciona muy bien El lado del corrector No sé si lo van a poder ver ahí Súper ilumina Y te atrae la luz Al centro de la cara Sin embargo Como corrector A las 6 horas Se empieza a desvanecer Y se empieza a ver grisáceo Entonces Evidentemente Los días que usé Este corrector No lo usé todo el día Porque si no me hubiera dado cuenta Que esto se corre Después de las 6 horas Sin embargo Como les digo Como iluminador De esos súper económicos Sirve para ponerte En el medio de la cara Y te atrae la luz A esa zona Especialmente en fotos Sin que se vea Como algo blanco O un reflejo blanco En esa zona Ahora Como corrector Si lo vas a utilizar Por pocas horas Tiene buena cobertura Sin embargo Sin embargo No dura mucho tiempo Las cejas Es una historia En mi vida Y ustedes saben Que ya terminé La cera Que era lo que tenía En mi proyecto Pero no se los mostré Al principio Porque estaba todavía Trabajando en este Sombra O en este polvo Para mis cejas No sirve Porque es demasiado cálido Sin embargo Sin embargo Siento que es uno De esos Productos Que lo puedo utilizar Como sombra Como estoy trabajando En mi proyecto De sombras Que estoy tratando De terminar En mi Panda Palette Challenge He estado usando Otros colores Y esta casi me lo olvidé Así que creo que No se va a ver mucho El progreso También para cejas Me terminé El producto Que es para hacer Crecer las cejas Lo utilicé Para mis pestañas Y ya lo terminé Completamente No lo mencioné Porque del otro lado Tiene como esta Pequeña varita Y voy a intentar Hacerles aquí abajo Un swatch Como ustedes pueden ver Es un color Como muy sutil Para rellenar las cejas Para cuando no tengo tiempo Así que si no tengo tiempo De hacerme O si no quiero hacerme Una ceja Como definida Tanto como la tengo El día de hoy Con este de Bare Minerals Utilizo este Cuando no voy a usar maquillaje O simplemente me agrego Una BB Cream En toda la cara Y no me voy a aplicar Más que eso Esto es más que suficiente Las mantienen en el lugar Todo el día Y les da un poquito De color Tengo dos sombras En crema La primera es una De Mary Kay Y es en el color Beach Blonde Como pueden ver Casi no queda nada De este producto Sin embargo Me está dando Mucho trabajo Terminarla Ahora Después de revivirla Varias veces Y después de su fecha De expiración Porque la he revivido Muchas veces Antes de su fecha De expiración Sin embargo No me hacía Lo que me está haciendo Ahora Esta se venció Enero Del 2015 Y siento Que el problema Es que una vez Que se expiró La consistencia De la sombra Cambió Entonces se hacen Como pelotitas Y si la aplicas Por abajo Es decir La aplicas en el párpado Y te aplicas Una sombra encima Se vean Pedacitos Como salidos Como que se salgan Ciertas partes La crema Entonces se ve Como el párpado Y no es completamente Parejo Por más que apliques Sombra No se asienta 100% Entonces Voy a seguirlo utilizando Sin embargo Siento que como pasó Su fecha de expiración Es como que Se me está haciendo Más difícil utilizarlo Y tengo que ser Un poco más creativa Pero si la idea Es terminarlo También tengo una Que es La Color Statue Bad to the Bronze Si ustedes vieron Mis videos Desde el principio De este proyecto Se los voy a dejar En la cajita de información Ustedes saben Que les mencioné Que este color No me gustaba No me gusta Para usarlo solo Es decir Para aplicarte solo Este color en el párpado Y un máscara de pestañas No Prefiero este Que es como un color Dorado Durazno Me queda un poco mejor Para mi tono de piel Sin embargo Este color Para aplicar Por debajo Intentar hacerles Un swatch acá Para aplicar Por debajo De cualquier sombra Miren que cosa Más hermosa Ahora Un tip Que les voy a dar Cuando las Color Tattoo Se empiezan a secar O pasa algún tiempo Y empiezas a ver Que la consistencia cambia Por más que las revivas A veces A veces Puede que se queden Como en partes Más gruesas Que en otras Un tip Que yo he estado haciendo Y esto Es algo Que el que lo quiera tomar Lo toma Y el que no Lo que he estado haciendo Es apenas Con todo el dedo No así Con la punta del dedo No con todo el dedo Es hacerme Apenas un poquitito así Y luego A aplicarme el color En el párpado Ahora Si yo no hago eso Se me mete En cada una De las líneas Que tengo Las arruguitas Que tengo En el párpado Y cuando me aplico Una sombra Por encima Se ve Grueso Se ve feo Y se ve Hasta arrugado El párpado Así que Tengo dos productos más Y ambos me gustan Este casi casi Lo termino Este es Elizabeth Pop Goes to Shadow Necesito ir a buscarla Porque vino en mi bolsita Ipsy Necesito buscar el link Y meterme directamente A ver si esto está En una paleta O si está individualmente El color Es un color Increíble Es un color Como durazno Dorado No sé si lo van a poder Apreciar desde ahí Y es horrible El swatch Donde me lo hice Pero ya estoy como Demasiada Demasiados swatches Por esta parte Pero como lo pueden ver Yo lo utilizo como iluminador Es lo que tengo como iluminador El día de hoy Y me encanta Siento que es uno De esos iluminadores sutiles Que se puede utilizar Para todos los días No te vas a ver Como que te vas a una fiesta De 15 años Ni como que te vas a ir a bailar Esto es súper sutil Sin embargo se ve De una manera Que la volvería a comprar Tengo iluminadores En mi colección Pero cada vez que voy a salir O cada vez que quiero Un iluminador Que quiero usar un iluminador Y que no se note Como que tengo demasiado iluminador Esto es lo que utilizo Así que Lo puse en este proyecto Porque lo quería terminar Según yo Porque era una sombra individual Y porque no la iba a usar Y ahora la amo tanto Que necesito comprarla Y usarla como iluminador De hecho lo voy a comprar Es una de mis cosas Que está en la lista Y luego tengo un bálsamo Este es de Absolute New York Y se llama You're the Balm Como pueden ver Los bordes están súper súper finitos Casi casi lo termino Una semana Diez días Y se termina completamente Este producto Así es como se ve Me encanta Siento que es uno de esos productos Que quizás Es como resbaloso Pero a mí me gusta Y bueno chicas Eso ha sido todo Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que hayan disfrutado De este update Si ustedes hicieron uno Déjenmelo en la cajita De comentarios Para poder ir a ver El progreso que llevan En este proyecto También No se olviden Dejarme en los comentarios Si ustedes han hecho un proyecto Y han cambiado de opinión En cuanto a un producto ¿Cuál ha sido ese producto? Yo siento que en este video Hablé mucho Porque les he estado contando Mi experiencia Y las cosas que he cambiado de opinión No se pierdan La final De esta serie de videos Donde les voy a decir Que volvería a comprar Que no volvería a comprar Y Mi experiencia final Con todos estos productos Así que bueno Si ustedes no han visto Esta serie Desde el principio Les dejo ese video En la cajita de información Es una serie de videos Para que ustedes puedan ver El primero Segundo El tercero Y este va a ser Creo que va a ser El cuarto O el quinto Si no conté El primero Como número uno Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Que les sirva De inspiración Y si ustedes no han hecho Ningún proyecto de esto Les invito a que lo hagan Te ayuda a abrir tu mente Y a darte cuenta Que no necesitamos Tantas cosas Como creemos Así que les mando Un beso muy grande Gracias por acompañarme Si querés ver más videos De esto O más videos De lunes a viernes No te olvides De suscribirte al canal Y darle me gusta Para que otras personas Puedan encontrar este video Obviamente Si es que te gustó Nos vemos a la próxima Mua ¡Suscríbete al canal!